¡Aplausos! ¡Aplausos! Paco salió cavilando con esta triste noticia y cuando llegó a su casa tomó su ropa deprisa en eso que llega Lola con paletas arregladas ahora no me dejas sola, me llevas a donde vayas cásate conmigo Paco, yo sé que me quieres Paco y la quiere Paco, y la quiere Paco y la quiere Paco, y la quiere Paco pa' que la quieres Paco, pa' que si pa' ¡Arre macho! cásate conmigo Paco, yo sé que me quieres Paco y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco la carga macho ¡Gracias! 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 estaba bailando tu pareja. Miren nada más, no saben cómo bailan. Me acerqué y le dije ¿me das chance de que me quiebre tu pareja? Y miren nada más, ¿de dónde vienen ustedes? Sí, de Guadalajara, Jalisco. Yo quiero decirles porque yo lo descubrí, lo vi aquí, sabía que venía el famoso pollo de Guadalajara. Bienvenido, muchas gracias. ¿Tú? ¿Ya, Margarita? Margarita, felicidades. Héctor Fernando. Héctor Fernando. Verónica, tú calla. Ni tú calla, mira nada más. Bailan precioso, ¿qué onda? Porque la verdad esto no es ni quebradita, ni cumbia ni nada de eso, ¿qué es? Es un estilo nuevo de baile que se llama baile del blinquito. ¡El blinquito! Pero sí nos brinca durísimo todo, nos brinca hasta el cerebro, pollo. ¿Eh? Pues es muy saludable el baile y la verdad que es puro ejercicio. ¿Cómo? Aquí los aerobics ya desaparecieron, pero por completo. El que le meta el brinquito ya pudo. Mira nomás ese cuerpazo. Mira tú, mira tú. Ay, pues déjenme decirles que brincan re bonito. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias por permitirme bailar con tu pareja, brincarle un rato. ¿Eh? ¿A quién? ¿Otra. ¿Otra? ¿Quieres brincar con el señor? Ahorita las dejamos brincar, a ver si te lo prestan. Vamos a hacer unos mensajes comerciales. Pollo, eres un amor. Gracias, de verdad, por venir. Felicidades. Un beso para toda la gente preciosa de Guadalajara. Háganme así. Un saludo para Guadalajara. Un saludo para todos mis amigos de Guadalajara que me están viendo y para todos los chavos que les gusta la banda. ¡Ea! Hasta comerciales regresamos. Esto es una furia tremenda de brinquito y musical. Gracias.